Hola, ¿cómo están? Yo soy Kevin, su coach de ejercicio, y el día de hoy les traigo una rutina muy sencilla para el fortalecimiento de el abdomen lateral e inferior. Normalmente la gente se enfoca solamente en la parte central superior, pero no hay que olvidar la importancia del resto del abdomen. Vamos a empezar. El primer ejercicio son los crunch laterales, que son muy similares a un crunch normal, solamente que de lado. Entonces, lo que vamos a hacer es, utilizando un tapetito, algo cómodo donde acostarnos sin lastimarnos la espalda, vamos a acostarnos boca arriba, doblamos las rodillas, jalando los pies hacia los glúteos, giramos de lado, y a partir de aquí ya estamos en posición para hacer nuestro crunch. ¿De acuerdo? El crunch no hace falta que subamos hasta la rodilla, es nada más apretar un poco, donde se sienta tensión, y volvemos a bajar. Subimos, apretamos, y volvemos a bajar. Y eso es todo. Una vez que acabamos con un lado, pasamos al otro. Las repeticiones van a variar. Si pueden hacer 10, está excelente. Si pueden hacer 20, qué mejor. El siguiente ejercicio es un levantamiento de piernas. Aquí vamos a trabajar la parte inferior del abdomen. ¿De acuerdo? Entonces, nos recostamos boca arriba, ponemos las manos bajo los glúteos, y lo que vamos a hacer es subir las piernas, y bajar las piernas sin que toquen el suelo. Subimos. Hacemos un esfuerzo con el abdomen para que no se levante la lumbar del piso. Para aumentar la intensidad, podemos bajar las piernas con más fuerza y frenarlas antes de que toquen el piso. Y eso es todo. Las repeticiones, de preferencia, de 6, 8. Si quieren subirlas, bienvenidos. El último ejercicio se llaman giros rusos sencillos. Lo que vamos a hacer es girar para posicionarnos sobre nuestro tapete. Vamos a enraizar los pies. Vamos a mandar un poco el torso hacia atrás, suave, cuidando la espalda y que no sea con mucha intensidad. Y lo único que vamos a hacer es girar hacia un lado y girar hacia el otro, manteniendo el equilibrio y tratando de que los pies siempre estén tocando el piso. Igual y no toda la planta, pero por lo menos una parte. Bajamos hacia un lado, bajamos hacia el otro. Bajamos a un lado, bajamos al otro. La intensidad aumenta mientras más bajamos el torso hacia atrás. Y si quieren aumentar más la intensidad, podemos levantar los pies del piso. Giramos. Giramos. Y eso es todo. Vamos a hacer 10 repeticiones de cada lado. Si se complica mucho, le bajamos. Si está muy sencillo, ya vimos las maneras para aumentar la intensidad del ejercicio. Y eso es todo. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden realizar los ejercicios con mucho cuidado, cuidándose siempre la espalda y utilizando una superficie que sea cómoda y suave para cada ejercicio. Suscríbanse a nuestro canal para ser los primeros en ver todo nuestro contenido. ¡Hasta la próxima!